Y, y, un CA y dos RM, sin mirar atrás, doble R Music, dice Esto no es por dinero ni por fama la verdad, escribo por alivio pa' salvarme en cada track Estoy en el delirio, sé que lo voy a lograr, pues nadie sabe lo que pasó y paso los voy a pisar Cada acción con ambición es todo lo que pasará, que mi clan suba la mano si es que digo la verdad Que mi fam se diera cuenta que esto no lo hago por crack, solo lo hago por orgullo y así es como me iré en paz Cada frase va a la historia, algunas te servirán, esa flaca no me quiere, ya no le puedo hacer más Si con ella no termino, déme, no te olvidaré, y ni tú ni nadie verán todo lo que voy a hacer Es un balance book, mi sueño grande y tú, no soy príncipe azul, pero tengo la actitud Es un balance book, mi sueño grande y tú, no soy príncipe azul, pero tengo la actitud Cada paso va con fuerza y los skills van en un hilo, los desato en cada verso que van con peso y con filo En quinto de primaria escribía, solo era un niño, hoy sé bien lo que quiero y sé que voy a conseguirlo No descansaré, mi ambición es principal, es por eso en cada pista trato solo ser real Si canto lo que vivo, lo que sueño, siento y miro, y si mi música te gusta ya son dos cuervos de un tiro Es un balance book, mi sueño grande y tú, no soy príncipe azul, pero tengo la actitud Es un balance book, mi sueño grande y tú, no soy príncipe azul, pero tengo la actitud Y... ¡Gracias! ¡Gracias!